Esta semana el Cantón nuevamente tendrá actividad ciclística, Pérez Celedón en la C, el Campeonato Centroamericano organizado con el respaldo de la Federación Costarricense de Ciclismo. Habrá equipos masculinos y femeninos en las categorías Élite y Sub-23 con la participación de ciclistas de diferentes países. Tenemos el Campeonato Centroamericano, viene desde Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá y lógicamente Costa Rica. Vienen las delegaciones de toda Centroamérica y de hecho los vamos a tener acá tres días, va a ser viernes, sábado y domingo. Estas son las etapas, viernes 14 de octubre, recorrido entrada a la Unión Fátima, Peñas Blancas, General Viejo y la Metas en Rivas, total de kilómetros 30,73 kilómetros, modalidad contra reloj, hora de salida 8 de la mañana, sábado 15 de octubre, recorrido Palmares, Peñas Blancas, Buenos Aires, Mollejones, Platanares y concluye en Pejiballe, total de kilómetros 106.84 kilómetros, modalidad de ruta en línea y la salida será a las 8 de la mañana. Domingo 16 de octubre, recorrido Peñas Blancas, Buenos Aires, Mollejones, Platanares y Pejiballe, total de kilómetros 168.42 kilómetros, la hora de salida 8 de la mañana. Cada país tiene una cuota, algunos traen toda la cuota completa y otros por cuestiones económicas pues no la traen, está programado para más o menos 18 personas por delegación, ya tenemos confirmados 102 personas. Es parte de la unión de los países de Centroamérica en organizar el ciclismo y que tengamos la sede de Costa Rica fue para nosotros un honor porque la Confederación Panamericana de Ciclismo nos otorgó la sede. Así que Pérez de León nuevamente fue escogido para una actividad ciclística. Gracias. 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 Gracias.